El Ceutí de la segunda vez de fútbol sala recibía la visita del líder el Betis y la situación ya pintaba muy mal en el minuto 21 del juego porque los de Chito iban perdiendo por 0 a 4, aunque lejos de venirse abajo los unionistas fueron recortando distancias hasta el 5 a 5. Los del ángulo buscaban el triunfo pero a falta de dos minutos un error defensivo propiciaba una contra finalizada por Paco que conseguía el definitivo 5 a 6. Mejor le fueron las cosas al ciudad de Ceuta que tras dos derrotas conseguía los primeros puntos de la temporada en el Guillermo Molina ante el Villalba por 5 a 3. Los de Javier y Isabel por debajo en el marcador 1 a 3 hasta que faltaban 10 minutos para el final del encuentro fueron capaces de darle la vuelta al marcador y ponerse 4 a 3. Momento en el que los fantasmas de otro partido aparecieron en el Molina. Doble penalti en contra pero el guardameta local realizaba una gran parada muy importante y acto seguido Rafa conseguía el definitivo 5 a 3 y los puntos. En cuanto al División de Norte Juveniles el Deportivo Ceutí en el pabellón Ruiz Mateos perdía 5 a 4 ante el Jerez 1993 aunque los de Ratchit en la primera parte mandaban en el electrónico por 1 a 3.